Del 17 al 19 de agosto se viene Semana Nueva Concepción 2016 Miércoles 17, gran apertura de la semana y noche de coreografías Jueves 18, por primera vez en Tucumán, exclusivo desde Uruguay El grupo Mano Arriba, con la participación de la banda ganadora del concurso como telonera Viernes 19, gran desfile con las mejores marcas, final de coreos y presentación de la promo 17 Te esperamos, 21 horas, Marco Paz 66